Aunque la gente viva criticándome pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticándome pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo café tal Yo tengo mi café tal pero tú no tienes na Yo tengo mi café tal pero tú no tienes na Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo na Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo na Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene su vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene su vida bien asegura Yo tengo mi café tal pero tú no tienes na Yo tengo mi café tal pero tú no tienes na Y este es el ritmo original Aunque la gente viva criticándome pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticándome pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo café tal Yo tengo mi café tal pero tú no tienes na Yo tengo mi café tal pero tú no tienes na Yo tengo mi café tal pero tú no tienes na Yo tengo mi café tal pero tú no tienes na